Cintia, un premio tan importante, tantos años de carrera, te vemos plena, te vemos contenta, ¿cómo te sientes? Muy contenta, muy contenta, muy plena, ¿cómo me ves? Bien, muchas gracias. Sobre todo, recibir un premio tan importante en tantos ámbitos y en un momento tan especial, cerrando un año en el que venimos de temporada tan difícil, ¿cómo llega a tu vida este premio? Pues en un momento muy bonito, en un momento muy bonito, para empezar cerca del cumpleaños de mi madre Santísima de Guadalupe, que yo soy guadalupanísima, en un momento donde Dios me prestó salud, me dio la oportunidad de conocer otras fronteras, en un momento donde se estrena mi serie en Perú por fin, y el día de ayer rompimos récord de audiencia, entonces estoy muy contenta, y con el amor y la salud de mi hija. Y sobre todo, tan vigente después de tantos años, Cintia, una carrera tan llena de éxitos, y que seguramente el próximo año vienen muchas cosas muy buenas, seguramente. Sí, ya el próximo año está prácticamente cubierto, y estamos contentos, a mediados de año nos vamos a trabajar a Colombia, y pues bueno, seguimos aquí haciendo muchas cosas. Pues muchísimas felicidades y enhorabuena, gracias. 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 Gracias.